Muy buenas compañeros de ruta, hoy atravesamos el mar báltico con Gularsen Signature. Pues muy bien ruteros, hoy vamos a fumar esta propuesta de Larsen, que es un tabaco aromático muy querido por los fumadores de fumadas danesas. Nosotros de hecho, en lo que hemos estado probando estos días, que le hemos dado un par de vueltecillas, la verdad es que nos ha sorprendido y nos ha gustado bastante. Y hoy por primera vez vamos a cargarnos la pipa aquí en el vídeo y vamos a maridar, que no lo he dicho, con un café con leche. Que creemos que un buen café, de estos como digo yo, café, un jarropón de estos de, vamos, como dicen, café de abuelo, de vaso de abuelo. Como si fuera una jarra de cerveza casi. Pues nada, cargar, pues bueno. Sí, bueno, dentro de poco tenemos que hacer un vídeo, que nos lo están pidiendo mucho. Sí, ya van varios compañeros que nos pedís como que hagamos algún vídeo así, repasando un poco por encima como cargar la pipa o como la hacemos nosotros. Que por cierto, hoy voy a fumar con una pipa larga, este tabaco, creo que, creo que pide pista con esta pipa. También hay que decir que hace unos 30 minutillos así, más o menos, que hemos dejado airear este tabaco. Sí, es que como es un tabaco aromático, aunque es un tabaco que, por lo que hemos probado, ya adelantamos que es un tabaco que fuma muy bien y no es un tabaco de estos salseados artificiales o muy químico. O de estos que simplemente son como, no sé, como pegajosos, ¿no? Sí, que está muy salseado. Realmente fuma muy bien y, bueno, a lo mejor no es tan necesario como otros, pero sí que igualmente, yo creo que ya nos vais conociendo, que nos gusta siempre dejar airear un poquito el tabaco. Es que nunca está de más, no es necesario, no, es igual que cuando abres un vino, ¿es necesario airearlo? No, pero bueno, si lo haces, pues te puede mejorar incluso... Pero depende para cuál sí que necesitas airearlo bastante. Claro, pero ¿es necesario realmente? Pues bueno, si no quieres, pues no, ¿sabes? Pero se aconseja. Sí, es que te puede cambiar la fumada drásticamente. Es que sobre todo cuando es una fumada, un aromático, depende cómo y sobre todo si es la primera vez que lo vas a fumar y no sabes por dónde van los tiros. Que hay algunos que no es necesario, pero bueno, que nunca está de más. O sea, el tabaco, nuestro consejo es que siempre lo dejáis respirar, lo sacáis de la lata y lo dejéis respirar unos 15, 20, incluso 30 minutos y siempre va a ser mucho mejor. Pues sí. Bueno, pues yo ya me la he cargado. Sí, yo también. Yo también estoy. Haciendo un poquito, así, presión. Hacerle un poco el check. Ya, yo repito, está plástico. Perfecto. Bueno, pues bueno, le damos fuego. Si quieres, Sergio, nos das el pistoletazo. Sí, claro que sí. Pues nada, compañeros. Vamos a dar un poquito de calorcito al tema. Poner, apuntar bien los cañones y darle fuego. Ha fumado con una pipa larga, se tiene que ver la pipa casi metido en la cámara. Aquí, me lo he encontrado al apagador. Esos gustitos dulces. Aún mira que encendiendo es, ya se sabe, la historia de siempre, ¿no? Recién encendido y más en el mismo momento de encenderlo. Pero aún así se nota el toque. Yo ahora mismo ya he dejado. Voy a dejar un minutito que se termine de apagar solo. Me falta encender un poquito mejor. Y bueno, hablando de este tabaco un poquito para ir entrando en materia. Es un tabaco que está compuesto de Virginia, Burley y Black Cavendish. Que yo creo que es aquí donde juegan con estos sabores de... Nosotros lo que hemos ido notando, bueno, mayoritariamente es ese sabor como a caramelo. Como un poco a... no sé cómo describirlo. A caramelo, a ese azúcar tostado. Sí, es que te viene como saborcito a así dulces. Pero la verdad es que cuesta un poco a veces ubicarlos. Porque sí que te sabe un poco como a caramelo. Pero a veces también te viene como sabores un poco a piruleta. O sea, a mí me recuerda un poco a eso. Como a frutos rojos, frutos... No sé si decir fresa, mora... Me recuerda un poco a la fresa. Y en lata olido... Mira, de paso, mientras que dejamos que las pipas se asienten. Si acaso vamos a hacer un... Está la lata que no vaya... Viene poderosamente cerrada. Para que lo vayáis oliendo ya la Dani como siempre os pone un vídeo. Voy a meter un poquillo de hocico a ver qué tal. Y es que a mí aparte de los olores esos como dulces de azúcar... Sí que me viene un toque, como dices tú, como a... Yo voy a decir a chuches, un poco, entre comillas. Muy entre comillas. Pero sí que un olor eso como a piruletita, a chuche... Incluso a mora, quizás. Sí, sí, mora de gominola. Sí, sí, algo así. Y eso en la fumada también se va transmitiendo. Pero muy en segundo plano, quizás. Mira más el caramelo, el tostado ese, ¿no? A mí... Espera. Los hueles, los hueles... Los hueles... En la tabaca, bueno, en la bolsa... Es espectacular. Son de esos tabacos que te puedes... Que dices, me lo como o no. Aromático 100% poderoso. Porque huele muy bien. Es un olor rica. Es un olor que realmente te embriaga mucho en el buen sentido de la palabra. Pero sí que es verdad que cuando lo empiezas a oler, te viene... No sabes distinguir el olor, pero sí a las chucherías, como dicen... Y lo que decía el de las moras estas de gominola. Sí. O sea, ese olor así... Sí. Y ya cuando lo fumas, el caramelo es lo primero que puedes saborear directamente de la pipa. Pero a mí me recuerda ese caramelo a los Vertel Original. Sí. Más o menos como ese saborcito. A mí es lo que me viene, más o menos. Ahora sí, yo creo que ya le podemos dar. Vamos a volver a apuntar y a volver a disparar. Espero que nos falle los cañones. Ahora ya es cuando esto va a fumar solo. Yo creo que ya... Esto ya está. Después de esta primera encendida de cortesía, como digo yo siempre, es cuando se nota que la segunda coge ya y... Mucho más rápido. Y es como que enseguida ya notas más los sabores enseguida. No tienes que estar... Como alguna vez sí que lo hemos hecho de fumar más, pues bueno, en la primera encendida. Y a lo mejor que no nos hemos acordado de dejarla que se apague. Y así es que se nota mucho. La fumada funciona mucho mejor. Sí que es un tabaco que... Un tabaco que se enciende muy bien. Es muy dulce, muy suave, muy rico. Ya desde el principio. Sí que es verdad que a la hora de fumar quizá estamos muy en el inicio de la fumada, pero bueno, como ya sabéis, siempre le damos un pequeño repaso. Y sí que es verdad que quizás esos... Esos toques como dulces, así como de chuchería, de mora, pues quizá en la fumada es como que no se aprecia tanto. Queda en un segundo plano. Queda en un segundo plano y es como que te viene, pero enseguida se va otra vez y bueno, tienes que estar ahí un poco buscándolo. Pero en general es una fumada dulce. Sí, lo que predomina es esa cremosidad, ese dulzor, que es un humo también que no es muy cargado, no es un humo denso como otros tabacos que hemos fumado. Es un humo más denso, es un humo ligero, pero pues eso, dulce, muy agradable. Es una fumada, bueno, yo creo que una fumada danesa clásica y perfecta de que pues este tabaco es eso. Un humo muy suavecito, ¿eh? Un humo muy suave. Sabes, estos humos que le aprietas y otros tabacos y más tiramos a otro tipo de fumadas, ¿no? Que tiene un humo, como dijiste tú, más cuantioso, con más cuerpo. Este es un humo más ligerito. Pero cremoso al mismo tiempo. A mí me recuerda a aquellos, algunos Peterson, así ediciones especiales, que tienen ese toque azucarado, dulce, suave, agradable, que vas fumando. Pues un poquito ese estilo. Fumada danesa, ¿sabes? Es que básicamente... Si fumas prácticamente al apagado, el sabor que te viene cuando estás un poquito más fresquito, a mí lo primero que me viene, es como la otra vez que fumé, me viene un toque muy, muy ligero y que pasa muy rápido a fresa. De ese fresco que tiene. El toque ese que se huele en la lata, que es como esas piruletas, ¿no? Pero sobre todo, lo que predomina es ese azucarado, ese toque así como de caramelo. Bueno, es una fumada que está muy rica. Y con el café yo creo que lo ha acompañado muy bien. Vamos a ver qué tal. A ver que no me haya quedado el bigote nada. No, la verdad es que Larsen hace muy buenos tabacos. Y una de las cosas, ya entrando un poco en materia también de opiniones, de más gente, como ya sabéis, tabaco reviews, nos gusta pegar un repasillo. ¿Y cómo lo tenemos, Dani? Pues mira, lo de siempre, sobre 4,81 valoraciones, un 3,2. Bastante... Nada mal, para los aromáticos que a veces... Va a ser un aromático, aparte que es un aromático muy querido, por los comentarios. Sí, 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 eso es otra cosa que yo me la estaba reservando para el final de... Estoy bastante de acuerdo con los seguidores de Larsen, que muchos han comentado que son, pues bueno, gente de, por supuesto, fumada danesa, y que les gusta mucho esta marca de Larsen. Y bueno, y comentan que este es uno de sus tabacos preferidos, y muchos que es el tabaco preferido de Gullarsen. Y yo realmente tengo que decir que es un tabaco que a mí me ha sorprendido. Las fumadas que hemos estado haciendo estos días, un tabaco muy agradable. Es un tabaco muy para fumar por la tarde, estar tranquilito, o incluso por la mañana. No sé si llegaría a ser un tabaco de rotación, eso ahí ya depende de gustos. Alguien que le guste la danesa, no puede entrar de rotación. Pues mira, hablando de lo que pone, de fuerza leve, totalmente de acuerdo, saborizante suave medio, sí, no tiene mucho... A ver, se nota ese caramelito alguna vez en la fresa, en la chuchería esta, pero tampoco es que sea muy portentosa, que se note mucho, es muy suavecillo. El sabor suave medio, y la nota de habitación muy agradable. La nota de habitación es increíble. Eso sí que es una cosa que no lo hemos colocado. Solamente con abrir la lata ya la habitación ya huele... Te huele muy bien la habitación, por esos toques dulces, esos toques caramelizados, te dejan ahora en la habitación muy rica, la verdad. Como decimos, que con la gente que no está acostumbrada a fumar, o que no fuma, o tu pareja, o cualquier cosa, entra y no es nada desagradable. Hasta querrá estar al lado tuyo, seguro. Este es uno de esos tabacos, ahora que le estaba apretando un poco para notar el rollo, como digo yo, de incienso a veces, ¿no? Es un tabaco que a la persona que tengas al lado y enciendas la pipa, va a notar un aroma agradable. A mí me recuerda también como en las ferias, cuando pasas por donde hacen las garrapiñadas, las chuches, el caramelo tostado, el algodón de azúcar, o cuando entras en una tienda de golosinas, con una confitería, tiene un poco ese toque, así como azucarado, pero muy agradable. Un rollo así, sí. Una cosa así, sí. Con todo lo que tenga que ver con caramelo. Claro. Y además yo que soy ahora mismo el único que está fumando con pipa larga, puedo decir que llega muy fresco, muy agradable el sabor, funciona muy bien. Además es un tabaco que realmente ya estáis viendo que fuma solo, vamos atacando un poquito de más, pero noto también como muy cuando, no sé vosotros, cuando le doy con el atacador noto como que es muy esponjoso también en cazoleta. Lo acabo de comprobar, sí. Es que sí, que es como, hay otros que tienden más como al que crujen un poco más y este es como si fuera un poco un colchoncito, ¿eh? Es tan esponjoso que a veces te cuesta empujar un poco, ¿eh? Sí, sí, pero que luego fuma solo, muy bien. No es un tabaco, la gente que por ejemplo haya tenido problemas alguna vez con fumar aromáticos porque son tabacos que a veces sí que es verdad, que te fuman mal, te crean humedades o te hacen ese cráter a la hora de cuando vas pues fumando. Este es un tabaco que yo creo que no es un aromático agresivo a la hora de que necesites controlar mucho y estar pendiente de la fumada todo el rato, ¿verdad que no? ¿Tú quieres, por ejemplo, aconseja siempre lo del tema de no fumar aromáticos para empezar? Para ser un aromático la verdad es que es un tabaco que ya de por sí, incluso en la lata te viene bastante correctamente de humedad y sí que es verdad que a la hora de manipularlo y a la hora de tal... Tampoco es pegajoso, ¿eh? Es una fumada bastante seca. Para ser un aromático la verdad es que... Sorprende. Sorprende mucho. Y eso obviamente pues ayuda mucho a la hora de fumarlo. Mira, yo este creo que junto con el que comentamos de... El de McBarrer, el Classic Low Scud, el de vainilla. Yo creo que este también sería uno de los tabacos que si alguien nos dijera... Mira, queremos fumar un aromático pero que sea de calidad, de una cierta calidad. Decirme uno que no sea muy complicado, que nos podamos sentir cómodos. En plan, paniciados. Sí, sí, para ir tanteando yo creo que... Paniciados en, claro, en aromáticos. Lo único que yo añadiría, le diría un poquito, es que vayan con cuidado porque no es un tabaco que se puede calentar, no es un tabaco que lo puedas empujar mucho, pues entonces sí que... Cuidado ahí. No porque te pueda crear humedades, que bueno, todos los tabacos si lo empujas y lo sobrecalientas te va a crear humedad, pero sí el sabor se te puede volver un poquito amargo, un poquito... Qué bueno, que no vas a disfrutar mucho a la hora de fumarlo. Sí. O sea que, tranquilidad, despacito y a fumar tranquilo. Algo rico. También, aparte de los sabores así al caramelizados que estamos diciendo, también tiene su toque de sabor a tabaco natural. Al menos a mí, a mi percepción, es lo que voy notando. Así que es como si... Muy en segundo plano. Es como si estuvieras fumándote así un poco el tabaco y vas notando el azúcar, el caramelo, que era, como he dicho yo antes, un momentito la fruta, como la fresa, cosas así, pero así también muy bien. Se nota que es una mezcla de calidad. Yo creo que de los... De fumada danesa, creo que de las marcas que son los reyes, ya tienen hasta, como podéis ver, la corona ahí. Creo que Larsen es un caballo ganador en tema de aromáticos y Larsen, muy buen trabajo con esta mezcla, con la mezcla Signature, recomendadísima desde aquí, desde la ruta del tabaco, porque la verdad es que es un tabaco que fuma fácil, es sencillo a la hora del manejo, como hemos dicho, agradable, no es una fumada muy pegajosa. Tampoco es un aromático que te vaya a empalagar o a sobrecargar, para nada. No es como el Vivo, por ejemplo, que aquel tabaco era como que uff. Es un tabaco que se mantiene como muy ligero, muy suave, hasta el final de entrar. Y eso es verdad, es importante, porque hay tabacos que son aromáticos, pero llega un punto en el que dices, oh, qué rico cuando te lo acabas de encender, ¿no? Pero luego llevas 15 minutos y este no, este está bien. Este es un tabaco que... Claro, para la gente que no le gusten mucho los aromáticos, sí que le puede ser un poco cargante, pero no mucho, la verdad. No te creas, ¿eh? Porque se mantiene bastante igual, como no tiene un sabor muy... predominante, que realmente los azúcares, los caramelos, esas frutas así, quedan muy en segundo plano. O sea, realmente es un tabaco que, bajo mi punto de vista, es muy difícil que te caiga. Es una fumada danesa muy redondita. Sí. Muy redondita. Y algo, yo lo estoy fumando, como he dicho antes, en pipa larga, en Churwarden, pipa de lectura, pero lo está probando esta semana con pipas cortas y... perfecto, ¿eh? Fuma la mar de bien también, ¿eh? Y hasta te endulza el café. Porque yo no le pongo nunca azúcar y me sabe más azucarado, ¿eh? O sea, es muy bueno. Yo tampoco le pongo azúcar y la verdad es que sí. Es que es lo que se nota... Porque ya tienes el azuquita en la boca. Mayoritariamente lo que se nota, si me dijeran, ¿qué es lo que resumen, resumen principalmente de lo que sientes en este tabaco? Yo diría, el toque azucarado. Un toque redondito, azucarado, que no es, no tiene aquello como, bueno, es un tabaco muy redondito, muy sencillo, en el sentido de que no es un tabaco complicado, por decirlo así, obviamente. Vas notando ese matiz, te puede venir un poco, como dices tú antes, el matiz ese de más como a frutos rojos, que a mí también me viene, a veces me viene como esos recuerdos como yo diría que de fresa o similar, o recuerdos como de golosinas, pero va predominando el toque ese dulce, no tiene tampoco grandes cambios, pero es una fumada muy agradable. Y ahora creo que voy a decir una cosa que creo que mis compañeros van a estar totalmente de acuerdo. ¿Picor? Cero. Cero. No, la verdad es que no pica. O sea, sabemos que los aromáticos los puedes, si te pasas un poco pican, pero esta bocanada que acabo de sacar y ya, bueno, aparto, no, no se me ve lagrimeando, como dije en otro vídeo. Y ahora si lo puedes calentar un poquito, que tampoco, ¿eh? Porque yo lo he calentado un poquito para ver cómo el retronasal, si te pica. No, 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 que no, no. Pero como siempre, si te pasas mucho, si tienes aquí una hoguera ya directamente, ya es diferente. Pero hay otros tabacos que tienen más fortaleza y notas el paso por nariz y dices, más fuerte. Este, en cambio, es un tabaco que funciona bastante bien. Ya digo, a mí me recuerda a aquellos, iba a decir, no, a ver, los de, por ejemplo, los de la comarca de Bowen, esos son otra, otra historia, eso sí. O el Robin Macconnell están como en otro tipo de, es como son más melosos aún. Yo creo que están, a mi gusto, mejor logrados quizás, ¿no? Pero sí que me recuerda a algunos Peterson, de ediciones especiales. Sí, la verdad que sí. Y algunos de Dan Pai, algunos de Dan Pai, también de la serie M.A., también me recuerda un poco a esos tabacos. Con el recuerdo ese del Cavendish así como de caramelo, es que no sé si iba, es que ahora no me acuerdo si era el de Navidad, no me acuerdo cuál, pero había uno que tenía esos mismos matices. A mí lo que me viene muchas veces, así como que me viene y luego se va, es sobre todo como piruleta de cereza. Es lo que más, lo que más siento yo, bajo mi punto de vista. A mí me recuerda a la que has dicho, esto que antes estaba como pensando, tenía una imagen en la cabeza y estaba diciendo así como las tiendas de Cominolas, bueno, las ferias. Me recuerda también cuando estás haciendo, bueno, hablo claro del cine donde nosotros vamos, antes de entrar al cine que están las típicas, pues bueno, columnas que hay, pues golosinas y tal. Esos huecos que hay antes de entrar al cine que tienes que decir las palomitas dulces, las golosinas, pues un poco ese recuerdo de cuando te metes en esos sitios que huele a ese dulce en el ambiente. La verdad que sí. Pues un poco así, ¿eh? Pues sí. O sea que si estáis en casa y no os apetecen palomitas, si encendéis una de estas palomitas de estos de caramelo. El recuerdo de las palomitas dulces realmente, ahora que lo he dicho, ahora lo he dicho. Y digo, pues mira, pues sería una forma bastante acertada, yo creo que de trasladarlo. Es un poco esa sensación de ese dulce, no es lo mismo que masticado en una palomita, metió en boca, pero tienes ese toque, ese toque así a cuando las hacen, que huele como ese, no sé cómo explicarlo, ese ambiente de dulzor caliente cuando quemas el caramelo, pues es que eso, eso, eso. El olor de como de las nubes estas, cuando las quemas un poco al... O incluso al malvavisco, exacto, cuando lo pones al fuego, ese olor así como a azúcar tostada, la caramelo tostada, pues eso, eso es lo que yo creo que definiría o resumiría un poco este tabaco. Aparte luego de los matices que cada fumador pueda encontrar y que cada fumador desentrañe, que eso también es una cosa muy personal, igual que los gustos, hay gente que este tabaco lo habrá probado y quizás no le guste, pero yo creo que es un fumador sobre todo de danesas, este tabaco es que seguro que le va a gustar. Pero claro, a ver, hablamos un poco de estos sabores, ¿no?, de canamelo caliente, de malvavisco al fuego y tal, pero que puede llegar incluso a asustar un poco, ¿no?, pero es que hablamos de esos toques, pero muy suaves, muy sutiles, muy en segundo plano, o sea, no es algo que se os va a venir a la boca de golpe y lo vais a sentir como una fortor, en plan de con toda la mano abierta, no, es muy sutil, muy suave. La verdad es que está muy rico. Ya dentro de poco, ahora que ponenle nombre, dijimos que más o menos para mayo iríamos comentando en Instagram, ya dentro de poco pondremos la foto en Instagram del señor trolete, para que os acordéis de entrar, poner nombre dentro de lo que es el post de la fotografía y haremos como, bueno, una especie de sorteo que incluso lo podremos hacer así con un tarro, no con papelito, con los nombres y a ver qué nombre le ponemos al final a la mascota de la ruta. Se nos ha colado un trolete en el barco. La verdad es que está muy rico este tabaco, es que funciona muy bien. Ya más fuma, es que fuma, fuma solo. Es que, bueno, ya la costumbre esa que hemos dicho en otros vídeos que tenemos como de ir mucho usando el atacador, pero es que realmente... En concreto este tabaco, a nivel personal, es, bueno, este junto con el Classic, no sé si lo conocéis, que tiene como una imagen de una ciudad que parece Venecia, un tipo de ciudad así. A mí, personalmente, este me gusta más. O sea, que coincido, como he dicho anteriormente, con las valoraciones y los comentarios que deja la gente de que muchos opinan que es el mejor tabaco aromático del Arsene, a mí personalmente. Hay otros que probé hace tiempo, no me acuerdo ahora para poder comparar, pero sí que yo personalmente prefiero este, el Signature, este en concreto, antes que el Classic. A mí me gusta más. Lo noto como más, por eso, más redondito, como que los dulces aguantan mejor en la fumada. Ahora, personalmente, me quedo con este y ya digo, tampoco sin ser muy férrimo seguidor del Arsene, creo que diría que es mi tabaco preferido. Sé que me faltan muchos por probar, pero de los que he probado, este es el que para mí es el mejor. Y bueno, pues ya lo hemos mencionado antes, pero realmente, bueno, es un tabaco danés que está manufacturado por Scandinavian Group, como muchos otros que ya hemos traído y no sé, no sé si tenéis algo más. Bueno, sí, una cosita importante ahora que comenta esto, que es un tabaco que se consigue en España. Un tabaco a nivel nacional, que bueno, estos tabacos a veces son un poquito más caros que otros, supongo que también por el tema de, bueno, el Arsene, no es que sean tampoco mucho más caros, pero supongo que también por la presentación, la lata, no sé, es un tabaco que si uno te cuesta X euros, a lo mejor este te cuesta 3, 4, 5 euros más, pero son tabacos que en este caso es una lata de 100 gramos. Claro, que ya la magia por eso ya también aumenta un poco más. Y merece la pena, es un tabaco que se puede encontrar, por lo menos, ahora crucemos los dedos, a nivel nacional, al ser de este de Scandinavian Group, pues lo traen y bueno, yo siempre, este es un tabaco que he visto siempre en estancos, sin problema, mínimamente especializados, claro, si es un estanco a lo mejor más pequeño, pues a lo mejor no, pero lo puedes, lo tienen que poder conseguir segurísimo. Bueno, Arsene, la verdad es que es un tabaco que a nivel de estancos hace años ya que se ve, realmente, es muy difícil que no lo encontréis porque ya te digo que... De hecho, lo compraste en un estanco del pueblo nuestro, o sea, no tuvimos ni que trasladarnos a la capital. No tuvimos ni que ir a la capital ni nada, o sea, realmente, es que es un tabaco que Bob Larsen siempre está. Bob Larsen lleva años ya llegando a España. La verdad es que sí. Sí, como hemos dicho, la presentación es guapa y que somos nosotros un poco coleccionistas, y aparte de que las cosas raritas así o diferentes a lo normal, que son las tapas redondas o cuadradas en silla, son bonitas y a nosotros nos gusta agenciárnoslas. La verdad es que se le ocurra. Larsen es una marca que siempre, lo que son las cajas y demás, las hacen muy bonitas. Y bueno, yo creo que ya poco más podemos decir de este tabaco. Muy recomendado para gente que le guste la fumada danesa, fumada pues así dulce, más suave. Es una fumada que funciona muy bien, es un tabaco muy correcto en humedad, a la hora de cargar, de manejar. Para alguien incluso, como hemos dicho, alguien que quiera empezar a dar sus pinitos, os invitamos a que dejéis comentarios sobre este tabaco, si lo habéis fumado, que seguramente que este es de los que seguro que habéis probado, lo que se puede encontrar fácilmente. Si no lo habéis fumado, os gustaría probarlo, etc. Dejad unos comentarios que estaremos encantados, como siempre, y muy agradecidos de los comentarios que dejáis, leerlos, contestaros, y así hacer un poco ese vínculo y este club de los ruteros que se está forjando. Muchísimas gracias y hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. ¿Postureo? Yo así. Yo digo que es otra de esas marcas que también ha caído bajo la influencia. No, no sé acaso. Ha caído en las redes de Scania. ¡Vamos! ¡Pues nada, ya que estaba de temática, Winkard y el nerviosa! Siempre con Gryffindor, amigo. Yo soy más del Señor de los Anillos que de Harry Potter. Eso es de todo. Sí, sí, seguro, sobre todo de Star Trek. Y Star Trek no, ni de Star Wars, porque no me gusta la ciencia ficción. Acaban de bajar ahora mismo mil suscriptores, los que nos tenemos, acaban de bajar, por decirlo, de Star Trek. No me gusta la ciencia ficción, no me gusta ni Star Wars ni Star Trek. Me voy para el medieval. Yo también. A mí me gusta, me encanta todo lo que es la historia épica del Señor de los Anillos. Pero bueno, de hecho, soy más del Señor de los Anillos que de... Porque son de diferente escuela. Sí, este es muy malo, ya lo sé. Yo no lo he pillado, ya lo pillaré. Le quedaba, no queda mucha humedad. No, aparte queda una ceniza muy blanca, muy gris, muy seca, muy limpia. Blanca, gris, suave, limpia, blanca. Como banda. Muy recomendado. Ya si lo dices tú mismo. Tengo un café con leche y un cortazo. Venga, vamos a probar el nivel de edición de Dani. Ponme una casa. Un perro. Una piruleta. Hularsen. Hularsen, también. Un parro. ¡Gracias! Gracias.